en la defensa de nuestra patria. Testimonio de la gesta heroica de la guerra del Pacífico, una de las más cruentas de la historia de toda nuestra región. Pues Antofagasta, Calama, Mejillones y Covija no fueron a morir nuestros abuelos sólo para defender nuestras costas llenas de guano, salitre y cobre, sino por algo más profundo y esencial para toda la sociedad políticamente organizada. Su sentido de dignidad territorial, su soberanía y su integridad espacial en el Océano Pacífico ya que el que quien domina a los mares domina el mundo. Pero además de ello, la guerra del Pacífico que nos legó toda una generación heroica a la cual rendir gloria y reconocimiento también dejó sentada otra lección más para ser aprendida por nuestro pueblo, pero sobre todo por sus gobernantes. Que no es posible ganar una guerra sin democracia, sin participación y sin presencia unitaria del pueblo y fuerzas armadas. Testimonio fiel es la heroica batalla de canchas blancas que contuvo a una fuerza superior con fuerzas populares y militares, frenando los afanes de controlar zonas estratégicas donde se encuentra el litio boliviano. Y cuando hablo de democracia me refiero a su inseparable elemento de igualdad que deben compartir y disfrutar todos los miembros de una sociedad. Lo que no sucedía en la Bolivia de aquel entonces, todavía obstaculizada por los lastres heredados de la sociedad colonial, es por ello que la democracia es esencia de la expresión de actores populares y no de caudillos o iluminados. No es una coincidencia que la Bolivia despojada de su mar haya sido también una Bolivia oligárquica, excluyente y racista, en la que sus pueblos indígenas estaban obligados a pagar un tributo solo por su condición de ser indígenas. Para pertenecer a un Estado que solo se acordó de ellos cuando sonaron las trompetas de la guerra. Porque serán las republiquetas, las jornadas de Belsu, Andrés de Santa Cruz y Cala Humana, Busch, Toro, Villaruel, militares de honor quienes abrirán el camino de la liberación de los pueblos indígenas y la transformación de nuestra patria. Comunidades indígenas y en especial las valerosas Rabonas que, junto a los combatientes, fueron a pelear por su patria con voluntad, con heroísmo y hasta con amor. Su valentía fue reconocida hasta por las fuerzas enemigas. Asombradas por la resistencia y la fortaleza física del soldado boliviano, que a veces no tenía más alimento que su ración de coca, poco de charque y su morral con munición. De su patriotismo no puede caber duda alguna que si de sus élites, gobernantes, viejas y nuevas roscas que se entregaron no solo a la cobardía, sino a la avaricia durante aquella conflagración cuyos émulos hoy buscan la división de la patria para restaurar el orden oligárquico y la entrega de los recursos estratégicos. Soberanía, integridad y territorial y democracia con el pueblo son palabras que parecen fáciles de entender pero que muchos fracasaron en ejercer en la práctica ya que sobreponen los intereses de la patria a sus intereses particulares ya que nuestro país es un estado integrador sudamericano por lo que se constituye en el Herland o corazón de Sudamérica y no ha sido un estado tapón como nos quieren hacer creer personas con otro tipo de intenciones divisionistas y balkanizadoras. Amar la tierra propia como si se tratara de la extensión de uno mismo querer a su gente como si se tratara de la familia propia es algo que no supieron comprender personajes como Melgarejo Aniceto Arce o Eleodoro Camacho pero que si privilegiaban sus negocios con los enemigos externos historia que se repite en la actualidad en los afanes balkanizadores de la antipatria que forman parte de las amenazas híbridas e irrestrictas en el siglo XXI que tratan de impedir que Bolivia se constituya en el eje central sudamericano vertebrando océanos ríos lagos hacia ambos mares esta fecha es propicia para reconocer y advertir que de la misma forma que la historia sabe reconocer el honor y la gloria de sus héroes de sus militares patriotas y de sus mártires también sabe recordar a quienes prefirieron su interés económico político individual al sacrificio por la patria hoy nuestro país necesita más que nunca del esfuerzo conjunto de todo su pueblo y junto a él de sus fuerzas armadas para impulsar la industrialización del litio y de los recursos naturales ya que el contexto internacional está marcado no sólo por las reconfiguraciones geopolíticas que darán paso un orden multipolar sino también por la demanda de recursos estratégicos minerales estratégicos y tierras raras por ejemplo para la exploración espacial la industria 4.0 y las nuevas tecnologías sumando al agravamiento de la crisis climática provocada por el capitalismo expoliador dicha crisis está empujado a la economía mundial está empujando a la economía mundial hacia la transformación de su matriz energética por lo que el manganés el coltán y en especial nuestro litio junto a las tierras raras serán estratégicos no sólo para consumar dicho cambio sino también el desarrollo tan anhelado de nuestra sociedad y el bienestar de nuestro pueblo por ello debemos preservar nuestra constitución y la propiedad del estado sobre los recursos para el pueblo boliviano no permitiremos que ningún tipo de diferencias acciones arteras externas e internas nos dividan en este momento histórico tan importante que debemos enfrentar todos juntos y hacia un solo objetivo la consolidación del estado plurinacional de Bolivia proyectando a Bolivia hacia el siglo 21 y como parte de esas fuerzas de estas fuerzas armadas pachotas me permito felicitar a la escuela naval militar Eduardo Avaro Hidalgo en este su bodas de oro en el que se forman a los marineros mujeres y hombres de mar que más pronto que tarde estarán surcando los mares a partir de puertos soberanamente bolivianos soldados de la patria no olvidemos por ningún momento las lecciones de la historia solo el pueblo unido es capaz de enfrentar los más grandes desafíos solo en unidad podremos avanzar por la senda del desarrollo y el crecimiento solo unidos seremos fuertes pero la unidad no es un milagro o un regalo de la naturaleza la unidad es la lucha constante y permanente por desterrar de nuestros corazones y de nuestras mentes el odio el racismo la discriminación y los apetitos de poder que envenenan el alma nacional ustedes pueblo uniformado están llamados a cumplir con lo que la historia nos impone en el momento actual inspirados en el sacrificio de nuestro héroe del topater muchas felicidades escuela naval militar en sus bodas de oro muchas gracias institutos dtv hd red nacional noticia de último momento dtv señal digital la paz canal 51.1 santa cruz canal 27.1 sintonizanos en tu televisión